Hola gente, aquí es su amigo Andrés Alfredo Rosado Maravé, seguimos en el Museo de Culturas del Mundo aquí en la Ciudad de México, ahora estamos en la exposición de Cultura Mexica, o sea de Mazatecas, perdón, eso es mi hermana, perdón, en la exposición de Mazatecas, o sea Tribus Nativas de México. Guau, miren esto, muchas pinturas extractas creo, guau. Gracias. 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 Guau, miren todo esto. Guau. 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 ¿Qué piensan de esta exposición? Dejen su opinión en los comentarios Se ven muy emocionantes Estas pinturas ¿Te gustan alguna? Y aquí tenemos a mi hermana ¿Alguna de estas te está gustando? La que me gusta es esta Parece como Nueva York o algo así ¡Wow! ¿Esto es de Meco? ¡Wow! Bueno, continuamos a recordar Ahora nos encontramos en nuestra exposición De la cultura japonesa Pero ahora la cultura Donde estuvimos eran los calendarios Aquí describen su cultura Y arte ¡Wow! ¿Les sorprende esto? Por favor, dejadme en los comentarios ¡Gaixas! ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué piensan de esta clase de cultura y arte les sorprende? Dejen su opinión en los comentarios ¡Wow! 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 Ahí acaba ¡Wow! ¡Qué bien es esto! ¡Oh! ¡Wow! ¡Qué bien! Aquí hay algo más ¡Qué bien! ¡Wow! No sé cómo le llaman Pero se ve chistoso Creo que se ve genial Un espectáculo así Y ya acaba El video que describimos De su cultura Y su arte Así Es que se refleja mucho la luz ¿Así se ve mejor? Sí, se ve mejor ¡Wow! 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 Esto creo que es un samichi Una guitarra japonesa O un banjo ¡Wow! Ok, gracias Anet Aquí mi hermano aún acompañándome Mi hermano Anet Sables Y ahí vemos una escritura De lo que describe Describe cosas de Biombos ¡Wow! Si estás Si es Si bien estas Piezas son Originarias De China La palabra Biombo Derriba del japonés Detiene Detener El viento En un principio Se utilizaron En las Residencias De la Nobleza Como Paneles Para dividir los espacios Obtener privacidad Y proteger la corriente Proteger de corrientes De aire Gradualmente Se popularizaron Y alcanzaron Y alcanzaron Su Florecimiento En el periodo De 1603 Y 1856 ¡Wow! El aumento En la En la De Demanda El aumento En la Demanda De Biombos Resultó En una Asombrosa Variedad Estilista Estilística Las Las Innovaciones Fueron Desde Las Dimensiones Hasta Las Técnicas Y Los Temas Los Los Artistas Aplicaron Hojas De oro Para Fondos Y Or 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 Nament Taciones Usando Los Mismos Métodos Que Objetos De Alca También Ilustraron Hechos Históricos Y Míticos Cerra Ceremonias Festivales Y Parejas Además Incluyeron Motivos De Nuevos Para Separar Espacial Y Para Separar Espacial Y Temporalmente Las Escenas Representadas Los Biombos Se Convirtieron En Obras De Arte Constituyeron Un Obsequio Muy Apreciado De Hecho Así Llegaron A México Virineal Donde Fueron Acogidos Con Entusiasmo Y Tuvieron Una Amplia Influencia En Las Manufacturas Locales Algo Aquí Pinturas Extractas Samishi Tenía Razón Es un Samishi Instrumento Con Amplia Diversidad De Uso Predominante En El Teatro Gombuki Es Indispensable En Cualquier Reunión Super Reper 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 Torio Musical Es Uno De Los Legados Del Periodo Edu Tiene Cuerdas De Seda Y La Caja De Resonancia Está Cubierta Con Piel De Gato Se Toca Con Un Pletro Pletro De Marfil O Material Cuyo Tamaño Al igual Que El De Shai Shai Varia Según Música Que Se De Interpreta Wow Música Japonesa Wow Aquí Creo Que Vemos A Un Pequeño Shaman Vudú Una Clase De Bruja Japonesa Wow Wow Que Piensan De Todo Esto Dejen Su Opinión En Los Comentarios Wow Wow Miren Todo Esto Se Ve Emocional Hasta Los Vestuarios Bueno Que Piensa De Todo Esto Les Buscaría Ver Esto Dejen Su Opinión En Los Comentarios Wow Bueno Eso Es Todo De Esta Exposición Bueno Eso Es Todo Adiós Dejen Su Opinión